Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Nos estamos saludando desde el municipio de Itagüí, ubicado al sur del Valle de Aburrán, Antioqueño. Aquí nos encontraremos con Melisa Gómez y con ella visitaremos la vereda El Pedregal, donde hablaremos sobre el arte en la crianza mientras preparamos una ratatouille. ¿Sabes qué, Melisa, bien o no? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué ha habido? Bien. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Una ratatouille. ¿Y una ratatouille es qué? Es una ensalada francesa, pero al horno. Ah, ok. Es que vamos y compramos las cosas de una vez y vamos conversando. Claro que sí, vamos. Pero de gancho. ¿De gancho? Vamos, pues. ¿Y vos qué más? Sí. ¿Con quién vives tú, Melisa? Con mi esposo, mis hijas y los compañeros del grupo. ¿Del grupo? Somos un grupo de teatro. Ah, qué nota. ¿Sabes tener un grupo de teatro ahí en la casa? Sí. Tenemos un espacio cultural. Nosotros somos Corporación Atartana. Ah, qué nota. Buenas. ¿Cómo están? También necesitamos berenjena. Mira, una vez que quienes se ven. Así está muy bonita, ¿no está por ahí? Sí, eso sí. Muchas gracias. Está muy bien. Muchas gracias. Bueno, esta es La Montaña que piensa. Es un espacio cultural. Aquí estamos, pues, como nosotros, como Corporación. Y aquí también viene el público a ver las obras de teatro. Hemos tenido personas del extranjero también, de Argentina, de México. Y también las obras, pues, de nosotros, del repertorio. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes a mi esposo. Mucho gusto, Sebastián. Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Ella es María Paz. Mira, pero está hermosa. Muchas gracias. Está muy, muy linda. Bueno, qué pena por acá que vine a visitarles un ratico. Vamos a hacer una ratatouille. Claro. Listo. Pira para que vaya y coma entonces, ¿listo? Listo. Dale, pues. Permiso. Hasta luego. Elegí la receta del ratatouille porque nos gustan mucho los vegetales y es una excelente opción. Además, la probamos un día que salimos de teatro y en el restaurante de helado. Nos ofrecieron esa ensalada y nos gustó demasiado. Entonces, buscamos tutoriales y de tutorial en tutorial, sacamos la receta. Bueno, Melissa, entonces, cuéntame, pues, ¿qué es lo que necesitamos para preparar esta ratatouille? Bueno, necesitamos zucchini o calabacín. También lo encuentran con el nombre de calabacín, tomate, maduro preferiblemente, pimentón, berenjena, cebolla de huevo, pollo, pues, filete de pollo, ajo, laurel, orégano, sal y aceite de oliva. Aceite de oliva, ¿cierto? Sí. Aquí la vamos a preparar, pues, como con pollo para ponerle ese aporte de proteína, pero también la podemos hacer solo de vegetales, ¿cierto? Sí, completamente. Por ejemplo, es una buena opción para aquellos, los vegetarianos. Perfecto. Delicioso. Muy bien. Entonces, vamos a lavarnos las manos para que empecemos, ¿tú pareces? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, entonces ya tenemos las verduras lavadas. Sí. Si quieres me vas pasando la tabla, yo voy guardando el pollo en la nevna para que no se nos dañe y empecemos. Perfecto. Perfecto. Bien. Listo. Vamos esto por aquí. Perfecto. Bien. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar con la berenjena, que como es amarga, hay que primero desangrarla para que no vaya a dañar la preparación, ¿cierto? ¿Y cómo haces entonces? A mí lo primero se le corta pues como… Esta cabecita. Sí, la cabecita. Y se van a cortar así como en rodajitas. Ajá. Entonces, si usted al inicio de la preparación lo hace, entonces le da el tiempo justo. Mientras va haciendo las otras cosas. Mientras las otras cosas también se… Y mientras vamos conversando también, ¿sí o no? Vamos conversando. Porque, contame una cosa, ¿tú te imaginabas pues, digamos desde pequeñita tenías claro que te ibas a dedicar pues a esto del teatro, a que haya terminado una corporación como esta? ¿Cómo fue? ¿Siempre te gustó este tema? Pero, no, siempre fui muy histriónica. Pues yo siempre era la que cantaba, la que bailaba, la que dibujaba. Muy artística. La animada, la que estaba así para todo. Y ya en once, pues cuando estaba en el colegio, conocí el que ahora es mi esposo. Y él tenía el grupo ya conformado y me enamoré del teatro, del arte. Me enamoré de todo, de lo sensible, de los títeres, de los anqueros, de todo ese mundo. Ese mundo me fascinó. Ajá. Entonces… Entonces ahí empecé y ya me fui a la Universidad de Antioquia y soy maestra en artes representativas de la Universidad de Antioquia. Así que terminaste estudiándolo pues profesionalmente, ¿cierto? Sí. Necesitamos la bandeja para poderlas… ¿La bandejita? Sí, por favor. Listo. Ana, pero mira que está rico. Bueno, muchas veces digamos que puede no tenerla clara desde el principio, pero la vida le va mostrando el camino, ¿cierto? Sí, gracias a Dios, sí. Listo. Entonces ya esto es echarle sal así como por lado y lado. Sí, puedes incluso irle echando si deseas. Vale. Irle echando así. Entonces vamos a echarle buena cantidad así por lado y lado. Después de que se desangre y se vuelven a ajuagar, entonces no hay problema pues de que va a quedar salado, no. Eso, que no nos va a quedar pues como con toda esta cantidad. Simplemente para que digamos que se deshidrate un poco. Sí, eso. Y que suelte con eso ese sabor amargo. Las ponemos por allí para que se… ¿Le damos aquí a un ladito? Sí. Vamos esto por aquí. Muy bien. Entonces tú me dices con qué vamos a seguir. Bueno, ahora con el zucchini. Listo. Yo con Melissa quería conocer de qué manera ha aplicado en el proceso de crianza de sus hijos todos estos conocimientos que ha adquirido desde su formación y desde su experiencia artística. Bueno, entonces me contabas que tienes dos hijos, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos años tiene? Tres años y medio, Alicia del Mar. Ajá. Y la otra tiene once meses, que es María Paz. María Paz, que fue la que conoció ahorita. Sí, ella. Ah, bueno. Y entonces Alicia en este momento, ¿dónde está? Está estudiando. Sí. Sí, ya apenas veinte días estudiando. Ajá. O sea que está pues como en esa socialización. Sí. Apenas como conociendo otros niños. Pero que veras que las docentes me dicen que es como si hubiese llevado todo el año ahí. Ajá. Porque tiene una capacidad así de conocer los niños, dice que se adapta súper bien. A mis hijas les ha ayudado crecer en medio de artistas en la medida en que les abre la capacidad de observar lo que les rodea y de relacionarse con las personas que habitan su entorno. La sensibiliza, les permite relacionarse de otra forma con lo simple y de disfrutar de esas cosas. Vamos a reservarla aquí. Listo. Y estas quedan así. Sí, así completamente. Ya así como en estas rebanaditas. Sí. Después ya es ubicarla simplemente en la refractaria. Muy bien. Entonces, ¿ya con qué seguimos? Bueno, vamos a picar la cebolla. Si quieres, tú picas la cebolla y yo pico el pimentón. Mira también qué tan rico entonces esa oportunidad que tienes tú aquí en tu familia de estar conociendo entonces diferentes personas que llegan acá a la corporación. Hemos tenido personas desde Argentina, de México, australianos. Hemos tenido personas de muchas partes del mundo. Entonces también es como un acercamiento a esas otras culturas, a esas otras formas de hablar, de expresarse. Y ellas de cierta forma han estado cerca también a ese proceso. Claro. Mira también qué tan valioso que ellas entiendan que esto es una oportunidad para entender y respetar que existen otras formas de ver el mundo. Y que nosotros podemos decir que somos saludables cuando respetamos que hacemos las cosas de una forma diferente, que pensamos de una forma distinta, pero que a pesar de eso nosotros podemos coincidir y hacer cosas juntos. Claro. Y además son diferentes culturas, diferentes formas también de relacionarnos. Entonces también nos parece también muy importante eso y también le pues como que incentivamos y motivamos eso, que ella entienda eso. Eso. Sí, porque uno siempre está como muy como muy casado a la forma en cómo se hacen las cosas en la familia, como tuvimos en la crianza. Muy tradicional. Claro que sí. Entonces muchas veces vemos las costumbres de otras personas y decimos esto es como hacen estas cosas de raro. Mira cómo se expresan, cómo dicen no. Es una forma como de ampliar los horizontes y ver que hay muchas otras formas de ser y de vivir. Claro que sí. Mira cómo estás haciendo tú para manejar el tema del consumo, por ejemplo, de estas verduras y de las frutas con tu hija. Bueno, con ellas las frutas me va muy bien. Con eso sí me ha ido súper bien. Con las verduras un poco más complicado. Entonces buscamos como dárselas en otras presentaciones o el típico una por la mamá, una por el papá. Eso. O que el avioncito también es bueno uno también valerse de esos juegos. Claro, y hacer uso de toda esa creatividad. Claro que sí. Bueno. ¿Y esto cómo va a ser con el pollo? Bien, ya terminamos con el pollo. Vamos a separarlo y vamos a precalentar el horno. Sí. Hay que precalentar. Y por el derecho vemos las berenjenas, a ver cómo van. Listo. Así ya soltaron todo. Podemos llevar también esta tabla. Listo. Bueno, Sebas, ponemos el horno a 240, que el calor empiece desde abajo para que no se queme muy rápido y unos 10 minutos se precalenta. Mira cómo está la berenjena. Ah, sí. Mira cómo fue soltando, como toda esta agüita se deshidrata. Sí, es lo amargo. Claro. Entonces como al inicio la salamos, entonces ahora hay que enjuagarlas muy bien para quitarles ese exceso de sal. Bueno, perfecto. Listo. La berenjena es una verdura que contiene pocas calorías, tiene muy buen contenido de agua y además tiene algunas sustancias que se llaman aminas que normalmente se asocian con reacciones alérgicas. Entonces para evitar que esto ocurra, la berenjena debe cocinarse y adicionalmente se puede salar, que es lo que realiza Melissa en la preparación. Bien, entonces llévase para allá. Yo llevo la refractaria. Entonces ahora viene que ir poniendo como todas las capas. Sí. Vamos a iniciar con el aceite de oliva. ¡Gracias! 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 Yo soy Saludina Y yo soy Salud Y venimos desde otro planeta a cumplir nuestra misión Sí, la misión La primera pista es... El cepillo Cerdas, cerditas para limpiar las boquitas que serán Cerdas, cerditas para limpiar ¡Claro! El cepillo de... ¡Ahí! Arriba y abajo como el escarabajo Atrás y adelante como el elefante ¡Niños! ¡Niñas! ¿Aprendieron a cepillarse la muela? ¡Sí! ¡Sí! ¡Entonces vamos para pieza de mi abuelo! ¡Vamos! El arte sin duda es muy importante en el fortalecimiento de diferentes capacidades en los niños como la motricidad, el lenguaje para poder ayudar a que los niños puedan relacionarse mejor con los otros a que desarrollen mucho mejor su memoria y a que se fortalezca su autoestima ¡Salud! ¿Y qué más debemos hacer? Y debemos de lavarnos bien las orejitas También debemos asearnos completicos ¿Qué estás comiendo la zanahoria de la historia? Es que tenía mucha hambrecita Bueno, es que es muy importante comer saludable ¿A quién le gustan las ensaladas? ¡Ya! ¿Y a quién le gustan las verduras? ¡A mí! ¡Muy bien! Así cumplimos nuestra misión ¡Sí! ¡La misión! ¡Muy bien! ¡Chao, pescado! Ahora sí, esto puede ser ¡El mundo de los sueños! ¡Chao, pescado! ¡Chao! ¡Chao! ¡Aplauso, aplauso! Trabajamos los hábitos de vida saludable en esta obra de teatro porque nos parece importante comunicarles a las personas de más temprana edad en este caso los niños que es importante que ellos se cuiden que procuren comer saludable que deben lavarse los dientes como recordarles eso y qué mejor que a través del teatro Estuvo muy bonita la obra me gustó mucho ¡Qué bueno! ¿Hija, te gustó la obra? Sí ¿Te gusta verme actuar? ¡Sí! ¡Qué bueno! Es que es muy bonito y mira también qué rico pues como todos esos mensajes que se transmiten se hacen muy entretenidos me gustó un montón ¡Qué rico! Esa era la idea también y que veras cómo disfrutan de harto los niños con la obra Es que mira que se vean conectados y mira que es una forma muy bonita para transmitirles ese mensaje a los niños porque mira que los captura ellos están entretenidos y están participando Claro, es otra forma diferente de llegarles a ellos A mí la verdad me gustó mucho me pareció una muy buena obra ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hija! ¿Quieres jugar con la pelota? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Chao! ¡Chao, Alicia! ¡Cuídate mucho! ¡Chao! ¡Chao! Entonces yo me imagino que a ti todo esto del arte de la creatividad de la improvisación te debe haber facilitado bastante ese proceso de crianza con tus hijos Claro que sí me ha facilitado mucho y ha ayudado a la hora por ejemplo de darles la comida de bañarlas de llevarlas a vestirse y me ha aumentado la capacidad de juego como de saberles llegar a ellos a través del juego a través de cosas divertidas que les llame mucho a ellos la atención una vez escuché una frase muy bonita y era quien hace lo que le apasiona nunca le faltará la comida y eso queremos como inculcarles a ellas que haga siempre lo que les haga feliz lo que les apasione lo que realmente lo que realmente les guste y yo creo que muy seguramente lo van a hacer porque si ellas ven que tú como mamá y que el papá disfrutan de lo que hacen lo hacen con muchísima pasión pues muy seguramente ellas se van a contagiar y finalmente van a entender que nosotros somos saludables cuando le ponemos el corazón a lo que hacemos si nosotros hacemos las cosas con amor y eso se va a reflejar y mira que es una forma de encontrar la felicidad en el día a día claro que sí ¿cierto que sí? sí bueno entonces si quieres te ayudo para que desmontemos todo también perfecto sí sí claro vamos de todas las actividades que desarrollamos con Sebas me encantó cocinar porque igual la cocina también es un arte y también me gustó mucho mostrarles lo que hacemos poderles presentar la obra de teatro y disfrutar de ser actriz y de tener tan buen espectador yo con Melisa aprendí que el arte nos permite llenar la crianza de creatividad sensibilidad de emotividad y de disfrute y además nos va a permitir potencializar todas las capacidades que tienen los diferentes niños y niñas y yo me quedo compartiendo con Melisa desde el municipio de Itagüí y ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de saludar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!